El número de hispanos continúa creciendo aquí en los Estados Unidos. Actualmente la población hispana ha ganado representación en puestos federales, estatales y también locales. Sin embargo, todavía falta más. Cristina Londoño tiene la historia desde la capital de la nación, Washington D.C. Nos conocen por nuestros ritmos, colores y sabores. Pero este mes celebramos también logros como el del artista Bad Bunny, destacado entre los 100 más influyentes de la revista Time. Y el camino recorrido por inmigrantes como Luisiana Pérez. Trabajé en una empresa que repartía carnes en los restaurantes en Miami. Se hizo ciudadana hace menos de un año y hoy es directora de medios hispanos del gobierno. Caminando los pasillos de la Casa Blanca, pienso en la responsabilidad que tengo y todavía es un sueño. Además de haber definido la elección presidencial y de haber servido como los trabajadores de primera línea en la pandemia, los hispanos representan más del 50% del crecimiento poblacional. Son dueños de más de 4 millones de pequeños negocios y registraron un poder adquisitivo de 1.9 billones de dólares el año pasado. En esta proclama, la Casa Blanca subrayó que la herencia hispana es la herencia estadounidense. Y destacó a los cuatro miembros del gabinete que son hispanos. Hemos llegado. Este es nuestro país. Nuestra casa. Nuestra casa. Más allá de las historias de éxito, todavía hay grandes desigualdades en el campo educativo y laboral, ya que se calcula que por cada dólar que gana un estadounidense blanco, los latinos ganan 21 centavos. También faltan espacios por llenar. No estamos en las cámaras de representantes, no estamos en las juntas, no estamos en los medios. ¿Todavía nos falta alcanzar ese nivel de representación? Becerra dice que es tiempo de celebrar. Como me decía siempre mi papá, si te puedes levantar en la mañana e ir a trabajar, es un buen día. Un buen día en que en la Casa Blanca se habla español. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, ahora le damos la bienvenida al profesor universitario Miguel Pérez. Miguel también es un periodista reconocido que ha trabajado en prensa escrita y ha viajado también por todo el país buscando la herencia hispana en los Estados Unidos. Miguel, bienvenido. Gracias, hermano. Un placer estar conmigo. Gracias, Miguel, colega. Miguel, ¿cómo se describe el hispano en los Estados Unidos? ¿Cuáles son estas contribuciones que todos hemos hecho? Tú, yo y el televidente. Bueno, es una historia de 500 años de contribuciones. Desde que llegó Ponce de León en el 1513, los hispanos están contribuyendo a este país. Muchas veces esas contribuciones no son reconocidas. Sobre todo esos primeros 100 años antes que llegaron los ingleses, los hispanos tienen 100 años de contribuciones. O sea, que la historia americana, cuando los ingleses llegaron, ya la historia americana tenía 100 años. Y esa historia americana muchas veces es excluida de las clases y de los libros de historia americana. Y por eso es que yo trato con mis esfuerzos de periodista y también con historiador, ahora que enseño una clase de historia en Lehman College, de llenar esos vacíos que ha dejado la historia americana, de las contribuciones de los hispanos. Te puedo hacer una lista muy larga de todas. ¿Cuáles son esas contribuciones? Y de eso es que debemos estar hablando este mes, Alan. No solamente de una fiesta y un cocktail party y un desfile, sino de las contribuciones que hemos hecho los hispanos para que nuestros jóvenes sepan de qué deben sentirse orgullosos. Tenemos mucho por lo cual debemos sentirnos orgullosos y no sabemos qué cosa es. Los hispanos jóvenes, sobre todo, no conocen a sus héroes. ¿Quiénes son esos héroes? Hablando de héroes, ¿y qué han hecho estos héroes? Bueno, imagínate, te haría el cuento de lo que se sorprende en mis estudiantes cuando yo les cuento de un Juan Rodríguez, por ejemplo. Tú sabes, enseño en el Bronx. Muchos de mis estudiantes son dominicanos. Imagínate cuando yo les digo, ¿cuántos de ustedes conocen a Juan Rodríguez? Y muchos de ellos, la mayoría, no lo conocen. Y cuando les digo, bueno, Juan Rodríguez fue el primer inmigrante en Nueva York. Primero, vino de lo que es ahora la República Dominicana. O sea, que yo les digo, si yo fuera dominicano, yo le estuviera diciendo a todo el mundo que trata de discriminar contra mí y contra mi comunidad. Juan Rodríguez, el primero, mi antepasado, vino primero que todos nosotros. Y de eso debemos sentirnos muy orgullosos. Y por eso es que existe un pedazo ahora de Broadway, allá en Washington Heights, que se llama Juan Rodríguez Way. Mira para allá. Tremenda historia y definitivamente tenemos que saber eso porque sin la historia no hay futuro. Es decir, la historia está por algo y esa historia se va desarrollando a lo largo de los años. Ahora bien, en términos políticos, Miguel, ¿cómo el hispano está representado? En este momento estamos mejor representados que nunca, yo creo. Tú sabes que como periodista he cubrido la comunidad hispana, la política de la comunidad hispana por muchos años. Y la representación que tenemos a nivel estatal, a nivel del Congreso, tenemos muy buena representación. Y yo creo que sigue avanzando eso. Ahora, si vamos a llegar a la Casa Blanca, como presidente o vicepresidente, bueno, de eso tenemos que esperar un ratito. Los compañeros han llegado al gabinete y tenemos un impacto tremendo en este momento en el gabinete de los Estados Unidos, de la presidencia del país. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese mismo punto? Hemos tenido ya a ese presidente de la raza negra, también tenemos en la nación americana a una mujer como vicepresidente. Ahora, sin embargo, aún los hispanos no hemos llegado a esos puestos representados bien cerca ahí a ser presidente. Pregunta, ¿crees que en los próximos ocho años podremos llegar a la Casa Blanca, no como miembro del gabinete, no como una persona dentro del Congreso o el Senado, sino como en el primero o el segundo puesto de la nación? Yo creo que llegamos, llegaremos, pero no en ocho años. Es posible que alguien, un candidato a la presidencia, después nomine a un vicepresidente que sea hispano, pero en este momento no veo la persona que surge como un posible presidente. Tuviéramos que esperar un poquito más, me parece. Hay que esperar un poco más, pero ¿hasta cuándo? Porque ya yo lo digo, espérate un momento. Ya viene llegando, ya viene llegando Alan. Tenemos. Y de nuevo, fíjate quiénes son los candidatos ahora para el 24. Ajá. ¿Al sur hay algún hispano? No veo algún hispano. No hemos visto. Estamos todavía bien temprano en la campaña. Para el 28, no sabemos. Pero para el 28, lo mejor alguien nombra a un hispano que está ahora en este momento en el Senado, por ejemplo, para que sea su vicepresidente. Esa es la manera que vamos a entrar. Muy bien. Pero de nuevo, ya entramos muy bien. Estamos en el gabinete de Biden como nunca antes. Muy bien. Ahora, vamos al otro lado. Tú has viajado por todos los Estados Unidos. Los hispanos han perdido su cultura en algunas áreas del país. Es decir, han asimilado más a la cultura americana y hemos dejado a un lado nuestras raíces. Porque es muy fácil acercarnos aún más a la cultura americana. Tú sabes más que nosotros y muchos de nosotros. Depende de qué parte del país. Por ejemplo, damos un ejemplo. Desafortunadamente, lo que pasa con la historia, las contribuciones, lo que enseño yo, se enseña a nivel local. O sea que si estás en la Florida, te van a enseñar de lo que hicieron los españoles en la Florida, pero no te enseñan nada de lo que ocurrió en California. Y si estás en California, es lo opuesto. Sabes mucho de lo que ocurrió con los españoles en California y el descubrimiento y el establecimiento de tantas ciudades, etcétera, pero no te enseñan nada de Ponce de León y el descubrimiento de la Florida. O sea que no se enseña la historia hispana a un nivel nacional, que es como debe ser. De nuevo, lo que ha ocurrido es que han dejado, mira, los historiadores ingleses, y después de nuevo Inglaterra, comenzaron a escribir la historia americana cuando ellos llegaron. Y cuando ellos llegaron ya habían 100 años de historia española en lo que ahora los Estados Unidos, y nosotros mismos los hispanos que vivimos aquí, no la conocemos. Y mi trabajo, yo pienso que ahora ha llegado a ser, a través de mi website, que tengo, como tú sabes, tenemos un website, Hispanic Heritage, Herencia Hispano Oculta, que tienen muchos seguidores. En esa página hemos llegado a educar, yo creo, a muchos hispanos que no sabían su propia historia en este país. Venimos aquí de otros países, sabemos la historia de los españoles, algunas veces no muy buena en nuestros países, pero no nos damos cuenta que en este país sí fueron muy buenas, pero muy requetebuenas las contribuciones. Bueno, de nuevo, ya hemos hablado de esto tú y yo antes, Alan, pero ¿por qué se llama la mitad del país con nombres en español? ¿Por qué tenemos tantos estados que tienen nombres en español? Y tantas ciudades, y tantos ríos, y tantos lugares históricos. Es porque llegamos primero, y no los quieren reconocer en la historia americana. Y me preguntaste algo antes, ¿quiénes son esos seres humanos de los cuales debemos sentirnos tan orgullosos, nosotros los hispanos, y que nuestros jóvenes no conocen? Por favor, déjeme hacerte una listita, si me permite. Ponce de León descubrió lo que ahora es la Florida, pero no fue en la Florida, fue mucho más. Es lo que ahora son los Estados Unidos. Y no se le da crédito por el descubrimiento de lo que ahora es los Estados Unidos a Ponce de León. Ya hablamos de Juan Rodríguez, pero Álvaro Núñez, cabeza de vaca, atravesó el país a pie, náufrago, en Tampa, cruzó el país entero hasta llegar a Ciudad México, ocho años, se montó en un barco, fue a España, escribió un libro sobre esos ocho años. Ese libro ahora se considera el primer libro de historia de los Estados Unidos y fue escrito en español y publicado en España. Son tantos los cuentos que te puedo hacer. Juan Carlos Río, aquí se habla tanto de los esclavos que vinieron con los ingleses en el 16-19. Ahora hay un proyecto muy grande a través del país, el 16-19. Bueno, el primer, según veo yo, el primero afroamericano vino con Ponce de León y era un hombre libre, Juan Garrido, un conquistador afroamericano. El primero afroamericano que pisó este país se llamaba Juan Rodríguez. Y cuando a mí me pre-cuestionan estas cosas, yo le digo, look it up. Look it up. Yo tengo que hacer, me quiero invitar a tomar una clase contigo porque definitivamente estas son cosas que uno desconoce o que en algún momento se dieron en una clase de estudios sociales. Por ejemplo, yo estudié en Puerto Rico, crecí en Puerto Rico y allí nuestra herencia española, indígena y negra se estudia a fondo. Y eso tal vez estudiando aquí ya a nivel universitario, nunca la vi, nunca la sentí y me encantaría recibir una clase contigo. Ahora, hay algo que tenemos que hacer nosotros como hispanos. La familia, y estamos en un horario familiar cuando sale enfoque, es a las 8 de la mañana, los domingos usualmente. La familia tiene que hacer algo también, es decir, tenemos que comenzar por el hogar, dejándole saber a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, que nosotros tenemos una historia. ¿Con quién? Con nuestros abuelos, bisabuelos, lo que ustedes sepan. Y eso es algo que yo me imagino que tú le dices a tus estudiantes, tengo dos minutitos y me falta todavía una pregunta más por hacerte. ¿Qué me le dices a nuestras familias hispanas de lo que es sus ancestros? Una de las cosas que más me gusta a mí es que mis estudiantes me cuentan cómo ellos están tratando de educar a sus padres. Que sus padres vinieron de Santo Domingo y nunca les contaron sobre Pablo Ríos, porque no lo enseñaron en Santo Domingo en la historia de Juan Rodrigo. O sea que algo está pasando que ahora los padres están mirando alguna de las películas que yo les pongo por el internet para que ellos vean la historia con sus padres. Están mirando eso y están diciendo ¡Wow! Nos sentimos orgullosos de ser hispanos. Tanto, tanto veo que los estudiantes reaccionando de esa manera. Mira, una de las cosas que yo les compacto con ellos aquí antes que se nos olviden porque estamos en un programa de Nueva York es que los estudiantes yo les digo bueno, ustedes tienen vista del río San Antonio y se vienen asombrados cuando yo les digo que el Hudson se llamó el San Antonio antes. ¿San Antonio? ¿El río San Antonio? El río San Antonio yo vivo aquí yo tengo vista del río San Antonio ¡Ay, qué lindo ese nombre! O sea, esteban Gómez fue el conquistador que nombró descubrió el río San Antonio ¡Fantástico! El río San Antonio Henry Husson lo atravesó pero y por eso le dieron el nombre mucho después a Henry Husson pero el que lo describió fue Esteban Gómez Miguel, un sí o un no estoy buscando una respuesta un sí o un no ¿Tú crees que nosotros los hispanos que aquellas personas que están sin documentos en el país próximamente en los próximos tres a cuatro años podrán ver lo que es una amnistía un sí o un no? Sí Sí estamos con eso Muy bien gracias Miguel gracias por haber participado aquí en Enfoque Telemundo 47 un abrazo hermano así virtualmente Gracias por la oportunidad hermano tú sabes que te lo agradezco porque esto es muy importante para mí y para mis estudiantes yo lo sé muchas gracias Miguel a ti que te lo agradezco